Habitantes de Santa María de Guido y de la extenencia Morelos se manifiestan en el ayuntamiento de Morelia en demanda de saber por qué se cambió el estatus de tenencia a Colonia en dicha zona de la ciudad. Al menos 200 manifestantes llegaron con lonas y pancartas para reclamar el por qué las autoridades municipales determinaron de manera unilateral el cambiar el estatus del lugar. Los manifestantes pidieron una audiencia con el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina. Sin embargo, quien los atendió fue José Mauricio Fuentes, secretario del ayuntamiento. Él mismo les dejó en claro que fue el cabildo quien determinó el cambio de las mismas condiciones y les ofreció una reunión con los mismos integrantes del cuerpo del ayuntamiento. Los colonos demandaron el no saber qué pasará con los costos de los servicios, el uso de los suelos y el poder resolver todas las dudas. Con información de Julio Vargas, Voz, María Selvarela. Gracias.